y estaremos hablando ok pues que tienen que hacer bueno vamos a leer este diálogo ustedes lo tendrán que practicar si se dan cuenta en las letras rojas tienen la pronunciación y entonces tendrán que grabar un vídeo o un audio que esta actividad la van a subir a claro entonces tienen que escuchar muy bien la pronunciación así como están las letras rojas es como se pronuncian ok ya nada más sería cuestión de que lo practiquen y de esta manera pues pueda salir cruidamente necesitan furniture este apartamento es genial gracias me encanta me necesitan lo que necesitan muchas cosas por ejemplo hay un chai en la cocina pero no hay una mesa eso es cierto y no hay un sofá en la habitación nada y no hay una mesa hay un chai en la cocina hay una mesa Ok, así es como se tendrían que grabar y entonces chicos, quien haga esta actividad va a enviar el audio o video, obviamente el diálogo y los alumnos que tengan actividades registradas como tardío con este envío de este audio, con la pronunciación perfecta, aquí se los pongo, pronunciación perfecta sus actividades se volverán al 100%, entonces eso les permite que si las actividades valen por ejemplo 5 puntos y si las tienes todas a la mitad, pues tendrías 2.5, si entregas este video, este audio, pues obviamente te valdrían los 5 puntos Ok, en Classroom voy a poner que alumnos no tienen que hacer esta actividad para que no lo hagan y si hay alguno que aún así quiera hacerla para exentar examen lo puede hacer, pero de todas maneras en Classroom pongo las instrucciones de los alumnos que el plano pues ya están exentos, entonces ya no es necesaria esta actividad Ok, entonces esta actividad es más que nada para aquellos alumnos que no han entregado su proyecto, sus actividades Ok, y entonces los que quieran también exentar el examen pueden hacerlo Gracias por la su Priestessna por la CVS Gracias por la vacuna, estudiantes Gracias por la vacuna, estudiantes Gracias por ver el video.